Hola a todos, bienvenidos una vez más a Bad The Rock. En el día de hoy llega al canal Avril Abing, una auténtica leyenda del pop punk. Y lo hace con Complicated, su primer gran éxito y la canción que llevó a la cantante canadiense al estrellato mundial. Una canción simple pero con una historia un tanto especial como descubrirás a continuación. Pero antes de empezar vayamos con la pregunta del vídeo. ¿Sabes cuál es la banda favorita de Avril Abing? Al final del vídeo encontrarás la respuesta junto con una gran recomendación como en cada vídeo. Ahora, sin más dilación, comencemos. Avril Ramona Avril Abing nació el 27 de septiembre del año 1984 en Ontario, Canadá. Era la hija mediana del matrimonio compuesto por John y Judith Avril Abing. Pronto, su padre observa que a pesar de ser aún una niña pequeña, Avril tiene mucha pasión por la música y hace todo lo posible por tratar de apoyarla. De hecho, convirtió el sótano de su casa en una especie de estudio musical. Pasan los años y ya de adolescente, Avril sigue apegada a la música, ya sea haciendo karaoke con su familia o dando pequeñas presentaciones en ferias locales. Además, decide comenzar a escribir sus propias canciones. Con 15 años, se presenta y gana un concurso en una radio de música country. Tras esto, Shania Twain invita a la joven a cantar una canción juntas. Este momento marcó un antes y un después en la vida de Avril Abing, quien en ese momento ya solo podía soñar con llegar a ser una artista y dar conciertos por todo el mundo. Estuve en la escena y miré a la gente y pensé, wow, es tan divertido ver a tantas personas y no puedo parar de mirar. Avril empezó a hacer pequeños conciertos en cualquier lugar donde la dejasen cantar, hasta que en el año 2000 un hombre la escucha cantar en una librería. Y se ofrece de inmediato a ser su manager, siendo consciente de que aquella voz tenía mucho potencial. Convencido de ello y haciendo su papel de manager, decide mandar unas grabaciones caseras de Avril Abing haciendo karaoke en su casa a varias disqueras. Esto hace que un productor se interese en la joven y se reúna con ella para escribir y grabar un par de canciones. De este primer contacto nacieron dos canciones, Why y Nobody's Fool. Sería gracias a esos dos demos que Avril Abing conseguiría su primer contrato discográfico a finales del año 2000, con la disquera Arista Records. Tras una audición de apenas 15 minutos, los ejecutivos de dicha compañía decidieron apostar todo por aquella joven de apenas 16 años. Le ofrecieron un contrato de dos discos y una cifra de $1.250.000 dólares. Es por esta misma época que la joven, influenciada por sus compañeros de clase, adopta la imagen de skater y empieza a conectar un poco más con la música pop-punk. A estas alturas, Avril quería dar el gran salto y cumplir sus sueños, así que decidió dejar la escuela y centrarse por completo en la música. No iba a rechazar el contrato discográfico. Ha sido mi sueño toda la vida y mis padres sabían cuánto lo quería y cuánto había invertido en ello. Es así que Avril Abing, asesorada por su compañía discográfica, empieza a trabajar en la composición de las canciones que formarían parte de su primer álbum. Debido a su juventud y experiencia, deciden que es mejor que componga en compañía de otros músicos más reputados. Fue así que todo el álbum fue escrito por Avril Abing, siempre acompañada por otros compositores. Entre esos compositores se encontraba el trío creativo llamado The Matrix, compuesto por Lauren Christy, Scott Spock y Graham Edwards. Serían ellos quienes junto a Avril compondrían las canciones más exitosas de aquel álbum, como I'm With You, Skater Boy y por supuesto, Complicated. Complicated fue la canción con la cual Avril Abing conquistó el mundo y es que fue el primer sencillo de su exitosísimo álbum debut, titulado Let Go, que vendió más de 16 millones de copias en todo el mundo. Aunque Complicated no era la canción favorita de la canadiense, la disquera sabía que comercialmente hablando era una excelente carta de presentación. Como tantas y tantas canciones, todo empezó con una improvisación al piano. La propia co-escritora, Lauren Christy, contó cómo surgió este temazo. Esto es para todos mis fans de Avril Abing. Hay una anécdota graciosa acerca del versículo de esto. Habíamos estado escribiendo esta canción todo el día con Avril y luego decidimos que el verso no era lo suficientemente bueno. Así que lo enlatamos por completo y luego se nos ocurrió esta otra melodía y yo estaba como... Es tan familiar para mí. Llamé a todos mis amigos, a todas mis fuentes de confianza y dije... ¿Qué es esto? Y ellos dijeron... Cántanoslo. Y yo estaba como... Y yo estaba como... ¿Reconoces eso? Nadie lo hizo. Debo haber llamado como a diez personas. Yo estaba como... Es nuestro. Con la melodía más o menos lista, ambas salieron y se sentaron juntas a escribir la letra bajo un naranjo. En California, uno de mis primeros viajes con The Matrix, Lauren y yo salimos para que se nos secase el pelo y fuimos bajo un naranjo. Estábamos trabajando en Complicated It. Y recuerdo que me senté en el suelo y pensar que esto podría sonar en las radios. Hola, soy Lauren Christie. Soy productora discográfica, compositora. Hice el primer disco de Avril Lavigne. Ella estaba hablando sobre cómo escribimos Complicated It bajo un naranjo. Quería mostrarles una foto. Es bastante impresionante porque estaba embarazada. No tengo idea de cómo estaba acostado boca abajo de esa manera. Pero sí, escribimos toda la canción con The Matrix. Y luego Avril y yo salimos a la calle bajo los naranjos y escribimos toda la letra juntas. Avril no quería escribir nada muy profundo. Pero aún así terminó siendo algo que tenía mucho de sus propias vivencias. La inspiración para la canción surgió de cómo realmente me molestaba que mis amigos, tanto hombres como mujeres, anduvieran por el mundo aparentando y no siendo fieles a sí mismos. Pero no tenía a nadie en particular en mente cuando la escribí. Yo era un adolescente, así que se trata más de cómo es la gente en general. Lo mismo con Skater Boy. Experiencias de la escuela secundaria, diferentes grupos, clichés y cosas así. Un día simplemente estaba, ya sabes, cansada y un poco agotada de la forma en que actúan las personas y de cómo es la vida y de lo extremadamente frustrante que puede llegar a ser a veces. Solo quieres irte. Decían desquiciarte, ¿sabes? A veces la gente me molesta con cómo no son reales y cómo simplemente están como fingiendo y siendo doble cara y actuando como si fueran alguien más. Entonces, ¿sabes? He pasado por esto. He tenido relaciones pasadas con chicos que como estás solo con ellos, conociéndolos y realmente conectas. Es genial cuando están solo ustedes dos. Y luego cuando está con sus amigos es totalmente diferente. Vamos, amigo. ¿Y eso qué onda? Lo he experimentado totalmente. He tenido esa experiencia con amigas. Estás a solas con una chica. Ella es genial. Ella es, se junta con otra amiga y se convierte en una grosera contigo. Entiendes perfectamente esto en la industria. La gente actúa de manera distinta contigo que con los demás. Así que solo soy yo, ya sabes, siendo exactamente lo que siempre fui y lo que era en el pasado. Cuando terminaron de componer la canción, la cosa siguió yendo sobre ruedas, ya que la cantante grabó Complicated en una sola toma. Complicated tiene mucho significado para mí. Fue una experiencia que cambió mi vida. Canté la canción una vez en una sola toma. La productora Lauren Christie dijo, Genial, terminaste. Eso es algo realmente raro. Estábamos solas, Lauren y yo. No había nadie más. Con el resultado final, Labrie Labeng y su equipo no podían estar más contentos. La canadiense sabía que acababan de grabar un éxito asegurado. Cuando estábamos escribiendo Complicated, pensé, esa es totalmente una canción que podría estar en la radio. Recuerdo haber pensado eso en mi cabecita diciendo, ¿Puedo escuchar esto perfectamente? Me sentí muy bien al respecto. Me encantó de inmediato. Complicated pretendía reflejar toda la falsedad que muchas veces nos rodea. Hasta el punto que a veces uno siente que no termina de encajar en el mundo. Eso fue lo que hizo de Complicated algo tan universal. Ya que la canción trataba acerca de luchar contra todo lo establecido y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo en una sociedad donde a veces lo auténtico y lo raro no parece ir bien de la mano. Desde el primer verso, la Bink expresa su frustración hacia quienes se comportan de una forma cuando están solos y de otra cuando están en grupo. Este comportamiento resulta artificial y complica las relaciones personales, pues aleja a las personas que buscan conexiones sinceras. La letra sugiere que estas actitudes forzadas solo dificulta la construcción de relaciones auténticas. El estribillo encazula el mensaje central de la canción, cuestionando por qué alguien elige complicar las cosas con conductas que no reflejan su verdadera forma de ser. Con el verso, ¿Por qué te tuviste que ir y hacer las cosas tan complicadas? La Bink expresa su frustración al ver cómo el intento de encajar termina proyectando una versión falsa de uno mismo. Al decir, veo cómo actúas como si fueras alguien más y eso me frustra, la Bink denuncia cómo la presión social lleva a muchos a abandonar su propia identidad. Así, Complicated no solo critica la superficialidad, sino que también es un llamado a la autenticidad. La Bink ilustra el desgaste emocional que provoca intentar cumplir con las expectativas externas. En el verso, te caes, te arrastras, te rompes, aceptas lo que venga. Sugiere que ser uno mismo es la clave para una vida plena y conexiones duraderas. Con una letra sencilla y directa, Avril toca una verdad universal. La conformidad, lejos de acercarnos a los demás, se convierte en una barrera para las relaciones reales y significativas. Complicated fue un éxito porque conectó con una generación joven que sentía la presión de encajar en una sociedad superficial y prefabricada. Con un mensaje de autenticidad, la canción ofreció una crítica directa al conformismo, resonando especialmente en un contexto donde la cultura adolescente estaba llena de ídolos artificiales. Avril Lavigne se convirtió en una voz auténtica para aquellos que se sentían distintos, promoviendo la autoaceptación y la sinceridad en una era llena de apariencias. El video musical de Complicated refuerza el mensaje de autenticidad de la canción a través de una historia sencilla y divertida. En el video, Avril Lavigne y su grupo de amigos pasan el día causando alboroto en un centro comercial y en un parque de patinaje, sin preocuparse por lo que otros piensen. Lavigne, con su estilo característico de camisetas sin mangas, corbata y zapatillas de skate, proyecta una imagen de antiestrella que rechaza las expectativas convencionales, lo que hizo que muchos jóvenes de la época se sintieran identificados. Como ves, en aquellos años la cantante se había convertido en un ídolo de masas y parecía que todo había ido sobre ruedas. Aunque, como todo en la vida, no todo fue tan positivo. Tras el lanzamiento de aquel álbum, los autores que habían compuesto Complicated junto a la cantante decidieron poner punto y final a aquella colaboración. Y te preguntarás, ¿Por qué alguien abandonaría un proyecto que había sido tan beneficioso tanto a nivel artístico como económico? Pues todo saltó por los aires cuando en una entrevista la cantante afirmó que había escrito Complicated en unas dos horas. Una afirmación que daba a entender que lo había hecho ella sola y que no gustó nada a los chicos de The Matrix, sobre todo a Lauren, quien fue la principal compositora de la canción. Lauren no se quedó callada ante lo que ella consideraba una falta de respeto con las siguientes palabras. Con esas canciones concebíamos las ideas en la guitarra y piano. Avril venía, cantaba algunas melodías y cambiaba algunas palabras aquí y allá. Ella aportó un par de cosas en Complicated como que en lugar de quítate esa ropa estúpida, sonase quítate esa ropa de pijo. Lauren dio a entender que Avril la Bing no aportaba casi nada a las canciones y que aún así se llevaba los créditos de las composiciones. Tras lo cual, ambas partes decidieron tomar caminos diferentes y aquella colaboración que había dado lugar a Complicated, The Skater Boy y I'm With You llegó a su final. Sea como fuese, lo que ha quedado para siempre es un legado increíble y un puñado de canciones que les cambió la vida a todos para siempre, tal y como reconoció la propia cantante. Esta fue la primera canción que fui a presentar a todas estas estaciones de radio. Tuve que trabajar muy duro, fue un torbellino total y sucedió todo muy rápido. Mi vida era una gira de promoción interminable, así que cuando pienso en la canción, pienso en cómo, como artista nueva, estaba en dos o tres ciudades al día, volando a las 6 a.m., despertándome a las 4 para llegar al aeropuerto. Me enseñó mucho sobre el trabajo duro y cómo eso da sus frutos. Me encanta interpretar la canción incluso hasta el día de hoy, porque tiene mucho significado detrás. Ahora cuando estoy en el escenario cantándola, pienso en todas mis giras y cuánto tiempo he estado cantando la canción. La recuerdo con cariño, Complicated cambió mi vida por completo, le debo mucho. De esta manera, Complicated quedó como un himno temporal que refleja lo difícil que puede ser tratar de ser uno mismo en una sociedad cada vez más superficial. Eso fue lo que hizo que tantos jóvenes y no tan jóvenes se encontrase en aquella canción un refugio a todas sus inseguridades por no encajar en el molde. A través de su mezcla de pop-punk y letras genuinas, la canción se convirtió en un símbolo de empoderamiento, recordando a los oyentes la importancia de ser fieles a uno mismo. Por estas razones, Complicated no ha quedado en el olvido, sino que sigue siendo incluso más relevante con el paso de los años. Esta ha sido la historia detrás de Complicated de Avril Lavigne. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le dices un like, lo compartas y si quieres ver más videos así, solo tienes que suscribirte y recuerda que tu apoyo es vital. También aprovecho para recordarte que estoy haciendo directos en Twitch y que en la descripción está el enlace por si quieres seguirme en la plataforma morada. La respuesta a la pregunta inicial. ¿Sabes cuál es la banda favorita de Avril Lavigne? La respuesta es Nirvana. Antes de despedirme te dejo con la recomendación. En esta ocasión se trata de la canción Gave You Everything de la banda The Interrupters. Esto ha sido todo, gracias por ver el video y espero que hasta otra.